Y luego, acá le pica No sé si si la agarra o no, mira Esta pantalla siempre se me ha hecho bien hot Es como sensual Es como sexy esta pantalla ¡No! ¡Pendejo! ¡No! ¡No! ¡Me morí! ¡Puto juego de mierda! ¡Te odio! ¡No quiero volver a jugar Crash jamás! ¡No quiero volver! ¡Me ame morí! ¡No quiero volver a jugar Crash jamás en mi puta vida! ¡No!